¿Qué tal amigos? Soy David de Animal TV. Hoy vamos a hablar sobre la oruga profesionaria. Cuidado con vuestras mascotas. Es en esta época cuando peligran. ¿Queréis saber de qué trata y cómo evitarlo? Pues quedaros en el vídeo. Pero antes de todo, like, suscribiros y campanita. ¡Vamos allá! ¡Dentro vídeo! Bueno chicos, vamos a hablar sobre la oruga profesionaria, que normalmente empieza entre febrero y marzo, la época más privaderal, y procede de los pinos, ¿de acuerdo? Se llama profesionaria porque una oruga va detrás de la otra y hacen como una fila india. Es muy, muy importante que cuando vayáis al campo, sobre todo en la zona de los pinares, tengáis en cuenta que vuestro perro tiene que estar controlado, ya que normalmente vuestros perros puede ser que estén olfateando, que estén buscando algo para llevarse la boca, una piña, una piedra, y en ese momento es cuando se puede encontrar con la oruga profesionaria y tener contacto directamente con la boca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando vayamos a la montaña, sobre todo en la zona de los pinares, tener el perro agarrado, controlado y cuidado con lo que está olfateando en la zona de la tierra. Yo, si fuera vosotros, no iría durante esta época de la primavera a zonas donde hay pinos, porque realmente esta oruga está en la zona de los pinos, que lo que va a producir son úlceras y le va a producir también una parte de la lengua como necrosis y sobre todo mucha urticaria. Los síntomas principales para decir, mi perro le pasa algo por culpa de esta oruga o ha tenido contacto con su lengua con esta oruga, es que empiezan a salivar muchísimo. Sabréis al perro que no para de caer de saliva y continuamente, continuamente, continuamente. Le avivéis la boca y seguramente empezará un poco la necrosis en la parte de que ha tenido el contacto, ¿no? Entonces, en ese momento lo que tenéis que hacer es ir urgentemente a vuestro veterinario, ¿de acuerdo? Es súper, súper, súper importante. A nosotros, pues, nos produciría urticaria, escozor y tal, pero a ellos, como van directamente a la lengua, le puede provocar algún tipo de reacción como lo que estamos hablando de ya sean llagas, ya sean necrosis, parte de necrosis sobre todo porque le cambia como el color de la lengua hacia negro, hacia gris. Entonces, en el momento que estamos viendo que nuestro perro, sobre todo, empieza a salivar y tiene una conducta justo después de haber tenido el contacto con esta oruga, es ir urgentemente al veterinario. Tenerlo en cuenta, este es un consejo que os doy para esta época del año, porque es cuando está activa esta oruga profesionaria, ¿de acuerdo? Esta oruga vino en la reforestación, ¿vale?, de nuestros bosques, de los finares, sobre todo, es más común en Estados Unidos, pero este tipo de insecto llegó en el momento que se hizo la repoblación en general de nuestros bosques. ¿Cómo tenemos que actuar? Ya os lo he dicho, ¿vale? A partir de ahora, lo que tenéis que hacer es tener dos ojos y, sobre todo, tener en cuenta cómo son las orugas, con qué color tienen, que van todas seguidas, que tienen un color así como marronoso, anaranjado, y realmente tener en cuenta mucho estos consejos, ya que si no sabéis de qué va el tema, en esta época del año y os pasa algo así, no sabéis cómo reaccionar y a veces reaccionar tarde, provoca otro tipo de problemas hacia el perro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando veáis salivar o veáis esa lengua que cuando le abréis la boca y cambia de color hacia negro, crisáceo, por favor, ir directamente a vuestro veterinario y si no es vuestro veterinario, os vais a un hospital de urgencias, veterinaria, lo que sea, pero ir para que le den cualquier tipo de tratamiento para evitar que siga la necrosis, ¿vale? Y que de esa manera podamos evitar problemas mayores, ¿de acuerdo? Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el consejo, darle un fuerte like, por favor, suscribiros si no os he suscrito antes para este tipo de consejos que vendrán de forma totalmente gratuita, y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta luego amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!